¿Qué voy a hacer hoy, amigo mío? Vamos a coger un bol o una jarra. Yo voy a poner agua que se hierva. Mira, estos huevecitos son recogidos de esta mañana del cortillo. Entonces, vamos a poner dos huevos blancos y dos huevos de estos. Una proporción de sal que tú creas que va a ir bien para ti. Que tú crees que va a salir salado, pues no le haces tantas zámalas. Mira, un poquito como una cucharita, como una cucharita sopera. Mira lo que voy a hacer. Pimiento, cuernos de cabra, que son estos. Estos son los cuernos de cabra. O no se nota que es un cuerno. Estos son chiquititos todavía. Son los primeros que he cogido aquí en el cortillito, en mi huerto. Mira, esto si quieres y si te pasa o se te cae uno ahí dentro, si lo trituras, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Mira, su pimiento, le voy a poner un tomatito y le vamos a quitar lo que es el pezón del centro. Este porque no está más duro todavía, pero fíjate lo que varía de este tomate a los otros, el pedazo de pezón que tiene ahí dentro, que es duro, 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 duro. O sea que prácticamente tiene que quitar toda la parte del pimiento de arriba del tomate. Por lo tanto, yo le voy a hacer medio tomatito, medio tomatito como mínimo. No, vamos a hacer tomatito entero. ¿Vale? Y ahora que le falta. Ajo. Ajo lo tengo aquí. Como siempre, sigo diciendo e insistiendo de que sí, de que se pela mojado en agua. 15 o 20 minutos antes, mejor que solo. Mira, está pelado. A esto le voy a echar dos dientecitos y ya es demasiado. El aceite siempre es recomendable, sea lo de oliva. Eso sí, una cantidad más o menos. Mira, una, dos y tres cucharadas. Más o menos. ¿Ves? Eso, un poquito más, te regalo. Tres cucharaditas supera de aceite. Bien, ahora ya le damos un poquito con la maquinita que está aquí, que es la que, expulsándola aquí, hace zing. ¿Veis? ¿Lo hizo? Vamos a darle. Otro tomatito, el de este que está aquí. Porque de aquí vamos a comer nosotros arranque también. A ver, ustedes creen que no vamos a comer arranque. Claro que sí. Ahí. Lo primero ya lo tiene eso. Ahora es lo que tenemos que agregarle. El poquito de pan rallado y vamos a echar los huevecitos del tirón aquí porque los tengo que utilizar para esto. Mira. ¿Veis? Ahora hace pipipi. Mira. Dos. Cuatro huevecitos. Y mientras que se cocen los huevos, que se tienen que poner duro. Mira, yo voy a poner como uno, dos, tres cucharas. Dos y tres. Pan rallado en traído de la panadería hoy mismo. He partido el paquete y lo he echado. Ahora se le mueve un poquito con una cuchara primero. Y el espesor te pide si le pone más o no le pone más. Porque tiene que hacer una pastita compacta. Yo he dicho tres, pero si te pide más, más. Cinco. Y ahora yo en otro ya, si esto está bien. Incluso, si lo mueve bien, no hay que meter ni en la maquinita. Otra cucharita más y ya está. Seis cucharas. Seis cucharitas para esa cantidad. ¿A dónde se mete esto? ¿Nes? ¿Neswig? ¿Neswig o Batumoro? Aquí. Este pimiento, mirad lo que vamos a hacer con esto. Ahora lo vamos a ver. Vamos a quitar las pipas. Como siempre. A ver si os gusta la idea, eh. A ver si os gusta la idea. Y ahora vamos a picar esto lo más menudo posible. Vamos a poner ahí. Ahora lo vamos a coger. Esto lo voy a cortar por aquí. Este por aquí. Esto es un capricho mío. Sacar del pan especie de un rombo, eh. Ya tenemos uno ahí. Bueno, ahora tenemos cuatro ahí. Más o menos parecido. Lo voy a tostar un poquito, no mucho, eh. Lo voy a poner ahí un poquito. Vamos a pelarlo. Se le pega el golpecito por la parte de atrás, eh. Y si le hace esto un poquito, estrujarlo un poquito así, plan, 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 sin que haga daño a lo de adentro. Se tiene que desprender la cascadilla de huevo sola. Ahora esto, esto con mucho cuidadito, nos vamos a ir al centro. Así. Aguantamos el huevo y le damos fuerza hacia abajo. Y nos queda el huevo abierto. La yemita se queda ahí. La yemita sale entera. ¿Has visto? Mira. Menos más. Dejadlo ahí. Claro, no se puede estar hablando y en todas las partes. Pues ya tenemos el material preparado. Ahí. Vamos a coger un cachito de pepino, no muy grande. Como este. Esto lo hacemos así. Igual que los rebanitos, eh. Si os gusta, eh. Que yo me entere. Si no os gusta, pues nada. Bueno, normalmente con una cucharita igual que esta, se puede rellenar los huevos. Sí o no. Pero yo soy muy cabezón, entonces yo lo quiero hacer más profesional. Ahí. El arranquito. Aquí. Y ahora nos vamos por aquí. Ahí. Para que no se nos revale. Para que no se nos revale. ¿Sí o no? Ahí. Vale. Ahora. El gaspacho lleva pepino. Al arranque, el que quiera, le puede poner pepino. Lo que pasa es que dicen que se repite mucho. Bueno, pues no le ponga y ya no lo repite. Y entonces como un pimiento se come con el arranque, yo le voy a poner un poquito de pimiento a 100 por encima, eh. Y hace juego con el plato, eh. Queridos teleimpentadores, espero que os guste. Y hasta el próximo día. Chau.